Teníamos que, literal, cargar todo el equipo, conectarlo nosotros mismos. Casi, casi que pagar, a veces en los bares o en los lugares que nos prestaban para poder hacer las firmas tocadas. Ir de un grupo a otro a conseguir nuevos elementos, que se deshace a un grupo y formamos otro con nuestros amigos. Y todo ese trayecto, te digo, duró de los 15 a los 21, 22 años. De estar cargando amplificadores, baterías, poner el carro, manejar la van. Hacer absolutamente todo con tal de presentar en vivo nuestras creaciones o nuestras canciones. También creo que son parte muy importante de este viaje, del sonido. ¡Gracias!